y volvió a cuestionar el cambio climático y calificó de horrores los conceptos económicos de Massa en el acto del Día de la Industria. Tras una réplica primera a esa calificación, ahora Massa dijo horror es negar el cambio climático, Javier Milei, dirigiéndose directamente al diputado libertario. Mendoza. El peronismo retuvo las intendencias en las seis comunas que ponía en juego. Esto ocurrió en La Paz, La Valle, Maipú, Santa Rosa, San Rafael y Tunuyán. En tanto, en el departamento de San Carlos se impuso por estrecha diferencia encuentro por San Carlos que responde al sector del diputado Omar de Marchi. Las elecciones se realizaron en departamentos mendocinos gobernados por intendentes opositores al gobierno provincial de Cambia Mendoza que adelantaron su elección de los comicios provinciales fijados para el 24 de septiembre. En esa fecha se elegirá al nuevo gobernador y se renovará la mitad de los integrantes de las cámaras de senadores y diputados provinciales e intendentes y concejales en los 11 municipios restantes. Sociedad. Los casos de COVID aumentaron por sexta semana consecutiva y hubo 16 muertes en los últimos días. Los casos reportados crecieron en forma interrumpida en las últimas seis semanas y desde fines de julio se incrementaron más de 200% según datos del Ministerio de Salud de la Nación. En tanto que las hospitalizaciones y los fallecidos por COVID también registraron un aumento por lo que los especialistas recuerdan la importancia de aplicarse las dosis de vacunas de refuerzo y otras medidas de prevención. Más información en telam.com.ar El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas Urbanas La música de invierno 2023 Tiene el poder de levantar tu ánimo en los días más oscuros Habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos Y entre te quiero y te quiero Y nuestra radio lo sabe AM1010 Onda Latina Telam 78 años de historia avalan nuestro presente Proyectan nuestro futuro Telam Tan nuestra Tan Argentina www.telam.com.ar Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de Espacio Publicitario La tarde noche está en plenitud Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación Generación abierta en radio Letras, arte, educación Tu programa de cultura Idea, producción general y conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Súmate a nosotros en la AM1010 Onda Latina Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de los primeros amores De Luis Raúl Calvo Con el acompañamiento musical del maestro Oscar Laiguera El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia Ahora es telepase sin barrera Sin cabinas Sin detenerte Adherite en telepase.com.ar AUSA Autopistas urbanas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina Con generación abierta en radio Letras, arte, educación Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero Nuestros teléfonos 4372-2841 4372-3061 ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todas y a todos nuestros oyentes Una alegría compartir un nuevo programa de generación abierta Con vos, Luis Calvo Con Fabricio Guerrero Y con todos nuestros oyentes Muy bien Bueno, vamos a invitar justamente a nuestras oyentes y nuestros oyentes Que mañana tenemos... ¿Qué tenemos? Mañana tenemos un encuentro, como siempre, inolvidable Por la alegría que nos hace hacerlo Y encontrarnos con amigos y nuevos también oyentes Que vienen a visitarnos Que es el Café Literario de Arte y Cultura Antonio Aliberti Bueno Va a ser, como decís vos, en este caso lo encuentro 725 En el Café Rebo Chinchebar Que está en la Avenida Callao 68 Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Poeta en el Recuerdo Vos vas a recordar... A Horacio Salas En Lectura de Poesía Rafael Vázquez Tendremos a Elena Herimendi Alfredo Palacio Carina Paz Poeta chileno Iván Quesada Que está de paso por nuestro país Tendremos narraciones breves Susana Guad En la cual va a participar Olga Reni Y vamos a tener un diálogo con el poeta Y profesor de letras Eduardo Romano La música, como es habitual Va a estar a cargo de Paco Rizzo Oscar Laiguera y Selena Jankovic Y la organización a cargo de Julio B. Prenura Patricia Nardo María Marta Donet Adiana Gaspar Y quien les habla al libro ¿Qué número de café? Este es el encuentro número 725 Y no sé si dije el horario Mañana martes 5 De septiembre a las 18.45 horas Maravilloso Bueno, recorriendo un poco La revista Nuestro Barrio Que nos llega Que siempre gentilmente La alcanza Ángel Candel Estaba viendo una noticia Muy interesante La revista Nuestro Barrio Abarca los barrios de Paternal Villa Mitre Y Aledaños ¿No? Y tiene una tirada De 4.500 ejemplares Bueno, uno de los colaboradores Es nuestro querido amigo Ángel Candel Y el director Es Diego Hernán Caúl ¿Sabés que en la esquina Cerca de tu casa, Luis? A ver De 3 arroyos Y el Sor Juana Inés de la Cruz A una cuadra de Donato Álvarez No es tan cerca No, no, no es tan cerca Pero bueno Bueno, se inauguró Un nuevo espacio cultural En el barrio Que se llama La Pla Pla El nombre es en homenaje A la gran escritora Y cantautora María Elena Walsh Que estuvimos también nosotros Recordando en el último encuentro Así es Literario Hay distintas propuestas De talleres abiertos Al público De todas las edades Cafetería de especialidad En la mano de café negro Biblioteca Y próximamente abrirá Una librería especializada En infancias Mirá que interesante Siempre que hablamos nosotros De que los chicos tengan un lugar Para poder leer Para encontrarse con los libros nuevamente Este lugar va a contar Con una librería especializada En infancias Dice que En esta revista Que hubo un diálogo Con Giselle y Manuel Que son parejas Que cuentan Cómo fue hacer realidad Este sueño Que proyectaron Hace muchos años Y que concretaron Esta casa Que fue un almacén Y estuvo cerrada Durante 30 años Giselle Giselle Es psicopedagoga Y Manuel Es músico Bueno Había sido un viejo Almacén De la familia Que lo tenía Ahí Vivía ella En el primer piso Tratamos de mantener Estéticamente Como era la casa Antiguamente Rescatamos Todo lo que pudimos Dice Como por ejemplo Parte de los cerámicos Que colocaron en el baño Cuando entramos Esto era una jungla Lo maravilloso fue Que habíamos visto Otros lugares Y cuando entramos Dijimos Es acá Lo sentimos así ¿Qué se puede encontrar? Como dijimos Esta biblioteca Es Juegoteca Los libros y juegos Se pueden compartir Mientras pasas Un rato acá Y a fines de agosto A principios de septiembre Va a empezar a funcionar Esta librería Que ya habrá empezado El proyecto Que se llama Librería en Urano Que hacen recomendaciones Venden libros nuevos Y usados Así que bueno Una alegría Para este nuevo espacio El contacto Es iglaplapla.es Y el email Es laplapla.espaciocultural Arroba gmail.com Muy bien La comuna 15 Y se nos hace llegar Su agenda cultural En la cual Nos invitan Por un lado Tenemos la obra Las Costureras Que se representa Los viernes A las 21 a 30 horas Se llama Las Costureras Un melodrama pueblerino En qué lugar En Poncho Club Cultural Que está en Leopoldo Marechal 1219 1219 En pleno barrio De Villa Crespo Nos dicen Que dos costureras De pueblo Unidas por la costumbre Y el aburrimiento Se embarcan En un imaginario Que las saque de ahí Al menos de ratos Una muerte inesperada Las empuja a actuar En la búsqueda De la verdad Cualquier verdad Caiga quien caiga La dramaturgia Y actuación A cargo de Gabriela Einstein Y Renata Aielo La dirección De Lucía Slack Y para ingresar Agenda cultural15.com Barra Las Guión costureras Guión En Guión poncho Guión teatro Ahí pueden ver Como adquirir Como adquirir Las entradas Por otro lado Tenemos El saco De Fred Astaire En el Crisol Esto es los domingos A las 20-30 horas 20-30 horas Se presenta El saco De Fred Astaire En el Crisol Teatro Que está también En el barrio Villacrespo En Malavia 611 La vida es un derrotero Dice el intendente De un pueblo recóndito Al sufrir El hurto De su prenda Más preciada Mientras se mira Al espejo Bailando Claque Yo sé perder Lo que no sé Es callar Declara Berta Madre soltera Y sostén Del intendente Y vos ¿Qué me robaste? Pregunta La sulfita Una hija Carente de atención Una madre Una hija Y un intendente Fracasos Y miserias En busca De un relato ¿Se puede existir Sin la mirada? Nos dicen La dramaturgia Y dirección A cargo De Malena Bernardi Y La misma forma Para entrar Es agenda Cultural 15 En este caso .com Barra El Guión Crisol Guión Traita Tenemos También En el Teatro Regio Que está En Avenida Córdoba 6056 Se estrenó Ya Carnicera De Javier Dolte Dice así Una presencia Misteriosa Acompaña La soledad De Porcia En su rutina En su rutina Como trabajadora En un frigorífico Industrial De carne Esa presencia Podría ser Un peligroso Terrorista Que altera Genéticamente La carne Un fugitivo O podría ser Un gato Lo que aún no sabe Porcia Es que ella Y su Obrador Se convertirán En el escenario De lucha Entre dos bandos Bandos Que creen Que un mundo Mejor Solo es posible Si se elimina Al enemigo Elenco Carina Marcos Montes Florencia Raji Y Agustín Dolte Dirección Javier Dolte Y Mariana Stolkning Las funciones Son de jueves A domingo A las 20 horas Y para ingresar Deben ir a AgendaCultural15.com Barra Carnicera Guión En Guión Teatro Guión Regio Barra Y por otro lado Bueno Tenemos los fines De semana La feria En el laberinto Del Chas Los domingos Desde las 11 horas 11.30 horas Se realiza La feria De artesanos Y emprendedores En el laberinto De Chas Benjamín Victorica 2006-42 Ahí tenemos Por ejemplo Dice A las 11.30 horas La arquitecta Madelena Euger Cordina Visitas guiadas Para recorrer Los misterios Y la historia Del barrio Del parque Chas El punto De encuentro Sería en la puerta Del laberinto De Chas Durante la tarde Habrá música Con diferentes Grupos musicales Y también Canciones Para chicos Así que es una La entrada En este caso Es gratuita Buenísimo O sea que es una Oferta Muy interesante Para la familia Bueno Y también tenemos Un evento Que se llama Colección Radio Teatro Esto se lo dedico Especialmente A mi prima Claudia Que estaba Interesada Volver a vivir La magia Inigualable De Radio Teatro En Vivo En el Auditorio Del Castillo Sos Mi Sentimiento Radio Teatro En Vivo Septiembre 9 A las 8 pm En el Cultural Cava Buenos Aires Cultural Cava En el corazón Del barrio De Boedo Donde el cantante Popular Argentino Sandro Roberto Sánchez Que nació En 1945 Y falleció En el 2010 Soñó Un castillo Para su música Y para hacer El estudio De grabación Más grande De Latinoamérica Abre sus puertas El Centro Cultural Cava Centro de las Artes Y la Viticultura Argentina El artista dibujó E hizo construir Personalmente Cada detalle Que hoy se pueden Volver a disfrutar Después de un importante Trabajo de restauración Y puesta en valor Del edificio Un lugar Pensado Para la comunidad Donde pueden Disfrutarse Diferentes Actividades Culturales Y talleres Divididos En cuatro ejes El arte Que bueno La gastronomía El bienestar Y la sustentabilidad Desde sus talleres Cultural Cava Propone Una vía de encuentro Donde hallar espacios De plena realización Felicidad Y frute Y desarrollo Ofreciendo actividades Para todas las franjas Etarias Y abordando temas Que van desde La alimentación Saludable Pasando por reciclado Las artes En todas sus expresiones Inserción laboral En los nuevos contextos En tornos De bienestar Personal Familiar Y comunitario Como parte De nuestra cultura Pone énfasis En la promoción De la viticultura En particular La ha desarrollado Por pequeños y medianos productores Y bodegueros argentinos Que desean divulgar Su modo de hacer Los amantes Desde nuestra bebida nacional Encontrarán talleres De vino Pintura Arte Entre copas Y experiencias Quienes busquen Una formación superior Pueden encontrar Cursos que se realizan Junto a la UAI Sobre la aplicación De las artes En la industria Del vino ¿Qué te parece Luis? Muy bueno Podríamos hacer Algún cursito ¿No? Si no vendría mal Viticultura Y enología Y más cuando hace frío Viticultura Y enología E iniciación A la cata Yo creo que el frío O el calor Para los poetas Es igual El vino Siempre está presente Ofrece también La posibilidad De disfrutar De eventos culturales De música Danza Teatro Y adiós visuales Incluyendo en sus actividades Voces que aportan Diferentes miradas Para construir El proyecto colectivo Y plus Un wine bar Temático En honor al astro De América O sea Sandro Complementa las actividades Con piezas únicas Fotografías inéditas Y material Relacionado Con su historia Que eran Recordar momentos Memorables De su carrera En un lugar Para el encuentro Con el artista Su música Películas Y también Con el hombre Así que Ya pueden Visitarlo El septiembre A las 8 pm Y La entrada Es de 1800 pesos Muy bien Acá nos envía La poeta Y profesora Ivana Sack Un taller Que va a dictar De lectura Y escritura Para adolescentes Y adultos Los viernes De 18 30 a 20 horas Autores contemporáneos Consignas creativas Lectura Reproducción de texto Aclaran que no se requiere Experiencia previa Informes e inscripción Al teléfono 11 3884 6600 Esto es ¿Sabés dónde ¿Sabés dónde queda? ¿No era? No, ¿dónde? En el centro cultural Neville ¿Dónde es? Queda a 3, 4 cuadras De mi casa Ah, mirá Paisandú 1479 Caballito Ciudad Autónoma De Buenos Aires Así que bueno Le deseamos mucha suerte A Ivana Con este taller Que por lo que acá propone Es muy interesante Así que bueno Después ya charlaremos Con ella Cerca del desarrollo Seguramente Y bueno Es bueno saber también Que tenemos Nuevos lugares En los barrios Nuevos espacios culturales Que están Claro Me dice Ivana Abriendo un montón Ojalá que bueno Tengan suerte Y que la gente concurra Porque siempre Es sano Tener la mente ocupada En el arte Realizar actividades Que a uno Les gusta Y bueno Reflexionar un poquito También entre pares Acerca Lo más importante En la vida Que tiene que ver Con cosas Que reconforten el alma Así es Bueno Vamos a ir al primer tema musical Con el grupo Cerujirán Vamos a escuchar Peperina Uh, qué bueno Quiero contarles Una buena historia La de una chica Que vivió La euforia De ser parte del rock Tomándote de peperina Típicamente en mente Pueverina No tenía web para la oficina Subterráneo lugar De rutinaria ideología Romántica entonada Tus poemas Tus poemas Más brillantes Suspirando a la olvida De mi representante Te amo Te amo y te odio Te amo y te odio Ayúdame más Te amo y te odio Mirando el campo Se olvidó del hombre Mirando al rico Se vistió de pobre Para poder saber Lo que chusmeaban Las mesías En su cabeza Lleva un alma Ella no quiere ser Tomor cualquiera Ella voló a mostrar La paja de la cara ajena Y dentro de su cuento Ella era sereniciente Su príncipe era un hippie De los años sesenta Te amo y te odio Ayúdame más Trabajan los recitales Y describiendo postales Duerme con los visitantes Y juega con los vocales Su cuerpo tiene pegada En su casa de los capitales Esta vez Díaz Y la de las ¡Suscríbete al canal! ¡Te amo, te odio, dame más! ¡Te amo, te odio, dame más! Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos A toda la audiencia de Generación Abierta en Radio Hoy vamos a hablar de uno de los importantes artistas argentinos Seguramente gran parte de la audiencia conozca y otra no Como lo ha sido Rubén Santantonín Un artista que ha generado una gran irrupción y provocación Con su obra de arte conceptual allá por la década del 60 Para ubicarnos en el tiempo histórico Él nace en 1919 Pero fallece de manera, digamos, inesperada en 1969 Un artista visual Que tuvo su momento más activo A través del arte pop A través de su participación también en el Instituto Torcuato Titela La obra La obra Su obra personal Se basó más en Un idealismo conceptual Y abstracto Sus obras de arte tendían a involucrar Técnicas mixtas Que desafiaban un poco esta relación Entre el espectador Los objetos Y los materiales O sea Había como Él lo que intentaba era También en esto involucrar al espectador En una nueva lectura De los materiales ¿No? Él no tuvo Una educación formal Una educación artística formal Fue De manera Trascendente Un gran autodidacta De hecho Fue conocido En el mundo del arte Recién en 1943 Cuando ingresa Al mundo Artístico Luego De sus primeras Exposiciones En la Galería Van Riel Allí Fue descubierto Por artistas Vanguardistas De la trayectoria De Felipe Noé Y Kenneth Kemble El artista Sant Antonín Trabajó Duro Para crear Obras de artes Nuevas Y sensuales Y mientras Trabajaba Para lograrlo A través de Sus nuevas Ideas Se creó Se creó Un futuro Inmenso Él quería Que Sus creaciones Alimentaran El poder Colectivo De un movimiento De transformación Para su época La verdad La verdad Que tuvo Una carrera Corta Pero Muy activa En Principio De la década De 60 Exponen La Galería Lirolay Una galería Emblemática Para Aquellos Tiempos En la ciudad De Buenos Aires Ha generado Lo que fue Conocido Como Arte Cosa Que es Este El enunciado Que él le puso Esta Modalidad De desarrollo Se Digamos Se produce En un ambiente Saturado Del informalismo Y el arte Destructivo Estas obras Eran construidas Con cartón Papel Lona Alambre Trapos Yeso Y materiales Diversos Esta Serie De arte Cosa Creo que Fueron Las obras Más Emblemáticas Que él Marcó Con Su Investigación Su trabajo Procesual Procesual Y Conceptual A través De estas Piezas El artista Esperaba Expresar Lo que Él llamó Una Encrucijada Existencial Creando Piezas Frágiles Que no Resistieron El paso Del tiempo Tenían Más Un carácter Efímero Este La Invención En este Tipo De producción De Sant Antonín En el Existencialismo Lo llevó A crear Un arte Que Explorara Los distintos Aspectos Existenciales Que tenían Que ver Justamente Con la Existencia Humana Que pasaba Con esta Percepción Sensorial Con estos Procesos Por el Que Atravesamos Los seres Humanos Y con Esta Materialidad ¿No? El artista Lo que Plenamente Quería Era Distanciarse Distanciarse De los Materiales Y de las Disciplinas Tradicionales Para Centrarse En otro Tipo De obra Con otra Intensidad Existencial Pero Seguramente Hay Muchas Personas Que lo han Conocido A él Por una Obra También Muy Emblemática Que fue La Menesunda Fue una Instalación Realizada Por este Artista Y Marta Minujín Que Tuvo La Colaboración De Pablo Suárez Y David Lamela Y Que Fue Presentada Durante El Mes De Mayo De 1965 En El Instituto Ditela La Menesunda Es Uno De Los Primeros Ambientes O Instalaciones Podríamos Decir En la Historia Del Arte En la Historia Del Arte Argentino La Presentación De La Obra Revolucionó Lo Que Fue El Ámbito Artístico Aquí En Buenos Aires Y Cuando Se Presenta Atrae A gran Cantidad De Público Público Que Venía Del Ámbito Artístico Público Que También Iba Por Mucha Curiosidad Por Esta Difusión Mediática Que Tuvo La Obra Y Bueno Es Una Obra Que Es Considerada Uno De Los Grandes Hitos De La Historia Del Arte Del Siglo XX Enmarcada Presentada En Lo Que Fue El Instituto Ditela Tanto La Idea Como El Proyecto Y Toda La Conceptualización Como Dije Antes Fue Realizada Por Marta Minujín Y Rubén Santantonim Bueno Fue Un Artista Que Lamentablemente Tuvo Una Muerte Muy Prematura Fallece En 1969 Pero Realmente Su Irrupción En En El Ámbito Artístico Y Su Propuesta Con Esta Nueva Materialidad ¿No? Centrándose En La Existencia Humana Nos Propone Un Cambio De Rumbo En Una Manera De Conceptualizar Lo Por El Que Él Apostaba Un Arte Procesual Conceptual Casi De Carácter Efímero Bueno Me Pareció Importante Traer A Este Gran Artista Para Que Nuestra Audiencia Lo Recuerde Y Bueno Y Con Esta Semblanza De Hoy Me Despido Hasta La Próxima Semana El Futuro Ya Llegó A La Ciudad El Telepase En La Autopista Ilia Ahora Es Telepase Sin Barrera Sin Cabinas Sin Detenerte Adherite En Telepase Punto Com Punto Ar AUSA Autopistas Urbanas Seguimos Acá Generación Abierta Radio La M1010 Onda Latina Luego de Escuchar A Diana Gaspar En su Segmento Habitual De Artes Visuales Y Tenemos Que Nos Están Comunicando En Este Momento Nuestro Querido Fabricio Guerrero Si Operador No me salía La palabra Operador Nuestro Querido Operador Tenemos Invitado En Línea Recién Nos Acaba De Avisar Fabricio Bueno Que Ignacio Villanueva Docente Escritor Y actualmente Presidente De la Asociación De Escritores Nicoleños Buenas Tardes Ignacio Un gusto Poder Conversar Con Vos Hola Buenas Noches Como Les Va Igualmente Es Un Es Un Lujo Para Nosotros Poder Estar En El Programa De Ustedes Que Sabemos La Audiencia Que Tienen Y Esta Posibilidad Que Nos Brindan De Estar Con Ustedes A Través De De Su Programa Es Para Nosotros Un Un Halago Muy Grande Un gusto Es Nuestro Ante Todo Muchas Gracias Por 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 Vos Sabés Que Nos Une Un Cariño Muy Grande Con La Asociación De Hace Muchos Años Y En La Pandemia Tuvimos El gusto También De Conversar Con Omar De Pauli Contarnos Un Poquito Que Estaba Pasando Allí Con Los Escritores Y Con La Asociación Que En Ese Momento Era El Presidente Pero Ahora Hay Nuevo Presidente Y Sos Vos Así Que Nos Gustaría Saber Un Poquito Cómo Se Están Desarrollando Las Actividades Si Se Están Cumpliendo Los Objetivos Cómo Es Tu Gestión Perfecto Bueno He Tenido La Suerte De Estar Digamos Encabezando La Gestión En Este Período Que Va De 2023 A 2025 Porque Se Renueva Cada Dos Años Y Digo La Suerte Porque Justo Este Viernes Pasado La Asociación Cumplió Los Primeros 15 Años De Existencia Así Que Todo El Septiembre Es Un Mes De Festejos Para Nosotros Sobre Todo Aquellos Que Hemos Seguido A A En Durante Tanto Tiempo Primero Como Socios Y Después En La Comisión Anterior Cuando Omar Era Presidente Trabajando Como Vocal Y Hoy Bueno He Llegado A A Este Cargo Que Me Honrado Para Para Continuar La Obra De De Seis Presidentes Que Han Trabajado En Forma Ininterrumpida Y Con Objetivos Claros Que Es Poder Acompañar La Producción Literaria De Los Escritores Y Las Escritoras De Nuestra Ciudad De San Nicolás Recordá Quienes Fueron Los Anteriores Ignacio Presidente Si Como No La Primera Presidente La Escritora Susana Cordisco Después El Señor También Todos Escritores Carlos Amaya Graciela Yarazzi Piero De Vicari Que Fue Hasta El 2019 Luego Omar Y Bueno Ahora Me Toca A Mí Así Que Bueno Todos Reitero En La Misma Senda De Poder Acompañar A La Escritora De Nuestra Ciudad En La Difusión De Su Obra Acompañarlo En El Momento También Otro Objetivo Muy Claro Que Es La Capacitación La Posibilidad De Que Nuestros Escritores Tengan Contacto Con Autores De Renombre Nacional E Internacional Así Que Bueno Estamos Trabajando Sobre Todo En Este Año Que Cumplimos Los 15 Digamos Que Por Un Lado Entonces Está El Apoyo Y Acompañamiento A Los Escritores Y Por El Otro Lado Esta Posibilidad De Espacios De Capacitación Y De Contacto Con Otros Escritores Contemporáneos Exactamente Bueno Este Año A partir Del Mes De Enero Nosotros Comenzamos El Trabajito De Presentar Proyectos A Distintos Sponsors Y Bueno Tuvimos La Suerte Que En El Mes De Abril Fuimos Patrocinados Digamos Por Una Empresa Muy Importante Que Sternium Siderar Luego Por Cultural Rumbo Es decir Una Serie De Auspiciantes Que Nos Permitieron Desde Lo Económico Y Lo Financiero Poder Afrontar Una Agenda 20 23 20 24 Bastante Interesante Así En El Mes De Junio Comenzamos Un Proyecto Que Se Llama Ven Que Te Cuento Donde Se Incluyen A Cuentistas Y Nobelistas De Renombre Nacional Internacional En Junio Estuvimos Tuvimos La Visita De Los Escritores Mariano Quirós Y Mauricio Koch En Agosto Con El Festival Internacional De Microficción A La Escritora Cordobesa Patricia Nacelo En Su Etapa Presencial Y Ahora A partir Del Lunes Próximo Comenzamos Con La Etapa Internacional Con Videos Que Subimos A Nuestras Redes De Centro América Latino América España Y El Norte De África Todas Todos Videos Todos Escritores Y Escritoras Que Trabajan La Microficción Y Este Viernes 8 De Septiembre Recibimos La Visita De Agustina Basterrica Ganadora Del Premio Clarín 2017 Con Su Novela Cadáver Exquisito Y Bueno Y Después Muestras De Escritores Nicoleños Asistencia A Las Escuelas Colectas Sorteos De Libros Es Una Actividad Permanente Que Desarrollamos Gracias Adiós Con Equipazo De Trabajo Somos Diez Así Que Trabajamos Muy Muy Bien Gracias Adiós O sea Que En Estos Tiempos Tan Difíciles Y Tan Fluidos Donde La Inmediatez También Abarca A Cada Uno De Nosotros Y Nos Sumerge En Este Ya La Gente Sigue Apostando A La Lectura A Los Talleres A Leer La Juventud Como Como Anda Por Ahí Se Acerca Como Cómo Hacen Para Que Se Puedan Relacionar Las Generaciones Las Diferentes Generaciones Bien Nosotros Comenzamos El Año Con Haciendo Una Colecta Solicitándole A cada Escritor Nicoleño La Donación De Uno O Dos Ejemplares De Sus Libros Publicados Todos Esos Libros Que Sumaron 120 Libros Fueron Donados A Una Escuela Secundaria Esa Escuela Secundaria Formó La Biblioteca Del Escritor Y De La Escritora Nicoleña Especializada Fuimos A la Escuela Conversamos Con Ellos Y A partir De Ahí Empezamos A Invitarlos A Cada Proyecto Que Nosotros Realizábamos Y Comenzaron A Asistir Luego Con La Llegada De Los Escritores Una De Las Instancias Importantes Es Que Cada Escritor Debe Primero Visitar Las Escuelas Secundarias Luego La Encuentro Con Los Escritores Con El Público En General Y Termina Dictando Una Masterclass Por Lo Tanto Siempre Son Jornadas De Dos Días Completos Y Abarcamos Digamos Desde Ese Abanico Que Abarca Tres Posibilidades El Adolescente El Público En General Con Espectáculos Con Artistas Músicos Y Termina Con Una Masterclass Para Escritores Que Se Anotan De Toda Esta Región Eso Ha Permitido Que El Adolescente Comenzara Primero A Prepararse Para Recibir Al Escritor Ahora Este Viernes 8 Recibimos A 350 Alumnos En Un Auditorio Para Trabajar Con La Escritora Agustina Basterrica Cada Uno De Ellos Con Sus Profesores Ya Ha Trabajado Las Obras Y Tienen Un Tiempo De Escucha A La Escritora Y El Resto De Esa Dinámica Esa Feedback Que Se Produce Cuando Los Alumnos Comienzan A Preguntar Cuestiones Que Tienen Que Ver Con La Formación Con La Escritura Y Bueno La Última Vez Que Lo Hicimos Era Las 12 Menos 5 Del Mediodía Y Se Se Los Entusiasma Y Responden No Consideramos Que Tipos De Momentos Y Cuando Se Les Presenta Un Proyecto Interesante Para Ellos Fuera De Lo Normal Y De Lo Común Activan Cuando Decís Que No Tienen Posibilidades A Que Te Referís Específicamente Claro Porque Generalmente Uno Uno Piensa Que No Tienen Proyectos Interesantes Para Su Edad Que Los Atrape Entonces Queda Como Bueno La Presentación De Un Libro Bueno Si Es Para Gente Grande Para Gente Especializada En La Lectura O En Escritura Y Ahí Quedan Pero Cuando Se Los Va De A Poquito Invitando Y Hay Otras Actividades Y Hay Talleres Literarios Hicimos En En El Mes De Abril Un En 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 De Bueno Estaba Lleno El Micrófono Hablar Eran Más De Cien Chicos De Quinto Y Sexto Año Del Secundario Por Eso Sostenemos Que A lo Mejor No Tienen Espacios Por Eso Es Que No Se Acercan Tanto A La Lectura Estoy Hablando En General Hay Casos Particulares Instituciones Educativas Que Si Tienen Muy Buenos Proyectos De Lectura Digamos Que Faltarían Propuestas Así Que Incentiven Como Las De Ustedes Que De Pronto Al Hacer Una Propuesta Concreta Ahí Si Reciben Digamos De Parte De Esta Gente Joven Adolescentes O Jóvenes En Primera Instancia Digamos La Posibilidad De Que Se Acerquen A Ustedes Exactamente Si Consideramos Lo Vimos Lo Probamos En Reitero En El Mes De Abril Y Con Mucho Miedo Que Se Empezaran A Parar Y Se Fueran Que Querían Otra Cosa Que Empezaran A Mirar El Celular Y Hablar Y Sin Embargo El Guitarrista Tiene 16 Años La Pianista Tenía 22 La Violinista Tenía 25 O sea Gente Muy Cercana A Ellos Con Temas Clásicos Y Populares Entonces Bueno En Piano Y Violín Un Fito Pae Sui Géneri O sea Una Cosa Que Los Atrapó Y Como Complemento Digamos Soportaron Digo Soportaron En El Sentido De Tener Quieto A Un Adolescente Una Hora 45 Hablando Sobre Literatura Es Todo Es Muy Interesante Lo Importante También Ahí Me Parece Ignacio Es La Apertura Que Tiene La Escuela Para Recibirlos No O sea Que No Solo Bueno Está El Proyecto La Propuesta Pero También Está Las Escuelas Que Le Abren Las Puertas Que A veces No Es Tan Fácil Conseguir Eso Exactamente Sí 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 También Bueno Hubo Un Trabajo Previo De El Equipo Nuestro De AEN De Presentar Los Proyectos A Las Escuelas De Presentarnos Hablar Con Los Directivos De Explicarles Quienes Son Los Escritores Que Vienen De Qué Tema Van A Tratar Es Es Todo Un Trabajito De Hormiga Que Hay Que Hacer En La Previa Para Que Todo Resulte Redondito Y Uno De De Que Permita Que Los Alumnos De Escuelas De Gestión Pública Y Privada De Nivel Secundario Puedan Acceder Entonces También Esa Fusión De Lo Privado Y Lo Público Sentados Todos Mezclados Trabajando En Talleres Literarios Todos Mezclados Con Todos Los Uniformes Mezclados Digamos Generó Otra Otra Cuestión Sacar La Presión Integración Sí Y Las Producciones Fueron Interesantes Así que Creo que Vamos a seguir 20 y 24 Con lo mismo Vos sabés Ignacio Que hace poco Tuvimos Acá En nuestro Café Literario De Arte Antonio Liberti Más Específicamente Fue el 6 De Junio Tuvimos La visita De un Querido Amigo Un Gran Poeta Que Fue Presidente De la Asociación Piero De Vicari Vino A Presentar Su Libro El Fútbol Y Sus Alias Que Realmente De Microfición De microfición Que nos gustó mucho Estuvo con su hijo Y bueno El editor Realmente Pasamos Un momento Muy agradable Con el querido Piero Bueno la verdad Que felicitaciones Por Por Toda Esta Tarea Tan Importante Que llevan a cabo Y por La forma En que lo Manifestas Con un Gran Entusiasmo Así es La verdad Que Siempre Te vimos Siempre Que hablamos Tenés Este Entusiasmo Estas ganas De hacer Cosas No solo Para tu Propia Producción Porque bueno Sabemos De tus Novelas De la Última Que tuvo Tan Gran Éxito ¿No? Que fue Editada Dos Veces Como El Fantasma De la Luna Editada Por Ruinas Circulares Con Dos Ediciones Y ya Agotadas Que te Felicitamos Desde Ya Por Toda Tu Producción Como Escritor Y Novelista Sino También Como Esto Para Darle Al Otro Para Sostener Al Otro En Lo Que La Pasiona Que Es La Escritura O Para Incentivar A Los Otros Desde La Asociación Exactamente Bueno Una De Si querés Que No Se Haga Nada Armá Una Asociación Formá Una Comisión Es verdad Yo dije No puede Esto No puede Suceder Hay que Ponerle Mucha Pila Hay que Ponerle Muchas Ganas Hay que Trabajar Para Para Lograr La Continuidad De esta Gente Que En 2008 De la Nada Organizó Una Asociación Que No Existía En San Nicolás Agrupar Escritores Ocho Escritores Nicoleños Que Apoyaran A Sus Pares Porque No Existía Entonces Bueno Me Parecía Interesante Tomar La Posta Y Engalanarlo Al Trabajo Darle Energía Darle Poder Este Bueno Y creo Que lo Estamos Logrando No Se Puede Lograr Solo Esto No No Es Ignacio Villanueva El Que Hace A En Somos Diez Integrantes Que Es Realmente La Frase Manos A La Obra Y Es Manos A La Obra Trabajamos Todos A La Par Para Que Se logre Querés Nombrar A tus Compañeros Y Compañeras Que Te Acompañan Ignacio Si Como No Bueno Omar Claudia Cadri Que Es La Secretaria Omar De Pauli Que Ahora Es El Tesorero Luciano Arias Magali Escandel Sonia Rabisa Olga Laudani Silvio Aguado Juanjo Fabiano Creo Que Nombre A Todos Bueno Este Grupo De Trabajo Realmente Diana Alita Me Faltaba Una Diana Alita Este Grupo Es Maravilloso Porque Tenemos Bueno Por Ejemplo Jubilados Jubilada De Inspectora De Enseñanza Secundaria Magali Y Luciano Son Influencer Joven Bien Jóvenes Silvio Aguado Especializado En Microficción Olga Hace Reflexión Juanjo Trabaja También En Poesía Todos De Una Otra Manera Estamos Todos Relacionados Con La Literatura Y El Tiempo Que Tenemos Para Dedicar Muchos Jubilados Y Otros Bueno Hay Que Darle El Tiempo Suficiente Para Que Dentro De Sus Posibilidades Hagan Soporte A La Asociación Acá Te Saluda Bueno Están Escuchando Vamos Recibiendo Mensajes Entre Ellos El De Alicia Neira Que También Es Escritora Que Dice Felicitaciones A Ignacio Por Toda La Labor Realizada En La Asociación Así Que Bueno La Gente Empieza A Escribir A Interesarse En Todo Lo Que Se Está Haciendo Desde San Nicolás Y Esta Articulación Que Tienes Con Los Otros Lugares ¿No? Y Que Bueno Con Otros Poetas De Otras Regiones Que Están Importante ¿No? Sí 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 Bueno 11 y 12 de Agosto Involucró a 4 provincias Eran 25 escritores Fue un movimiento Muy interesante Muy muy lindo Así que bueno De a poquito Vamos abriendo camino Que Bueno Con la pandemia Se cerró Muchas cuestiones Que Había abierto En su momento Piero Con el Festival Internacional De Poesía Que era una cosa Maravillosa Sí Sí Muy bueno Luego De la Luego De la Con la pandemia Bueno Todo esto Se terminó Y Por las cuestiones Económicas Tampoco Podíamos recibir Gente del extranjero Así que es muy Un caminito de hormiga Que estamos haciendo Abriendo Puertas Y ventanas De a poco Para recuperar Ese espacio Que tenía AEN Y bueno Y este año Lo dedicamos Por completo A la narrativa Con este proyecto Que se llama Vení que te cuento Y el de microficciones Y ya tenemos Planteado Agenda 2024 Para el género Lírico O sea Para la poesía Así que bueno Trabajaremos en eso Nos parecía Muy importante Porque nosotros Trabajamos mucho Con Nora En educación Esta Articulación Con el sistema Educativo A través De la asociación Este contacto Con Bueno Con los equipos De conducción Los docentes Y fundamentalmente Con esta posibilidad De Articular Con Con chicos Que pueden ser Futuros escritores ¿No es cierto? Exactamente Nosotros La jornada A la mañana Digamos De cada uno De los viernes Que se han presentado Los escritores Es en las escuelas Y en esta oportunidad Como son cuatro escuelas Interesadas Es decir En junio Eran dos escuelas Interesadas En participar En agosto Con el festival De microficciones Fueron Tres escuelas En este viernes Ocho Son cinco escuelas Es decir Han ido viendo Cómo se desarrollaba Cómo La seriedad Con la que se organizó Todo Y ya se fueron anotando Y los directivos Llamaban Bueno el próximo Me gustaría participar Con mis alumnos Y así la cosa Fue ampliándose También Esta relación Directa Con Infección de enseñanza Porque hay que seguir Los caminitos Como corresponde No se puede saltear nada Por supuesto Pero bueno Reitero Es un trabajo Es un trabajo Complicado Pero no imposible Bueno Escúchame Ignacio ¿Alguna otra cosita Que quisieras comunicar A partir De nuestro programa Como para los oyentes Que bueno Hay muchos escritores Artistas Educadores Bueno Diferentes partes De la cultura Que escuchan el programa Y que a lo mejor Algo interesante Que quieras comentar Aparte de todo esto Que es tan bueno Bueno Nosotros Lo que pretendemos Es que Nuestro trabajo También tenga La difusión necesaria Por eso reitero Lo que dije al comienzo El honor La alegría De escucharlos a ustedes Y que nos permitan Este momentito En un programa De semejante difusión Como el de ustedes Porque esto que hacemos Generalmente queda Entre los límites De nuestra ciudad Que decimos nosotros Los arroyos Por eso nos llamamos San Nicolás De los arroyos Y lo que pretendemos Es que se difunda Por eso hacemos El festival Internacional De microficción Que es la parte virtual Donde los videos Son subidos A nuestras redes Aprovecho Nuestro facebook Escritores Nicoleños AEN El instagram Arroba AEN Poetas Y nuestro canal De youtube AEN AEN Entonces a través De esas redes A través de esos medios Nosotros difundimos Nuestro trabajo En el 2021 Y comienzo del 2022 Subimos alrededor De 100 videos A nuestro canal De youtube Con entrevistas Con estos videos Que recibíamos Del extranjero Y la devolución De tanta gente De comentarios A través de nuestras redes Realmente nos animó A seguir trabajando Nuestro objetivo central Es acompañar Al escritor Y a la escritora Nicoleña Y al artista En general Nosotros hacemos Un gran esfuerzo Para que el artista Músico Pintor Escultor Bailarín También tenga Su Su reconocimiento Económico Porque No es que Nosotros valoramos El aspecto literario Y la obra literaria Y el resto Es como un complemento De Sino que hacemos Un trabajo General Donde al alumno De nivel secundario Se le muestra Un momento Una instancia Siempre le decimos El caos Quedó en la vereda Este es un momento Especial Donde vas a tener Música Danza Una exposición De arte Literatura Que a lo mejor No podés hacerlo En otro momento Y entonces Ese trabajo No solo lo que pretendemos Que sea difundido Que sea reconocido En otros niveles Así que bueno Eso sería Lo más importante Y bueno Preparándonos Para el 2024 Que va a ser El año de la poesía Buenísimo Bueno Ya tenemos Entros A través de las redes Que vos señalaste Muy bien El canal de YouTube De la asociación Facebook Y también Instagram Como para poder Contactarse con ustedes Perfecto Bueno Felicitaciones Ignacio Felicitaciones a tus compañeros Y compañeras De la De la comisión directiva Y bueno Seguimos en contacto Sí Una alegría Ignacio Villanueva Presidente De nuevo decimos De la asociación De escritores Nicoleños Conversar con vos Acerca de todos los proyectos Y actividades Que se realizan En San Nicolás De los Arroyos Y como vos decís Y Luis Prontamente Estaremos Conversando Acerca de los nuevos proyectos Del próximo año Bueno Luis Y Nora Muchísimas gracias Y me despido Con la frase Que nosotros usamos Siempre en las redes Abrazos fraternos Y que siempre Nos una La literatura Un gran abrazo Mucha suerte Chau chau Otro para ustedes Gracias Gracias Nos vamos a otro tema musical Adelante Aunque te abraces A la luna Aunque te acuestes Con el sol No hay más estrellas Que las que Dejes brillar Tembra el cielo Tu color Mientras escuchamos A Cerú Girán En este emblemático tema Compartimos con ustedes La poesía Alta poesía De un poeta Muy querido Que nos dejó Hace poco tiempo Nacido en 1955 En Villa María En Villa María Córdoba Nos referimos A Alejandro Smith Autor Con una vasta Obra publicada Y acá En este libro Que es Poesía hacia el nuevo Milenio Tomo uno Antología de poetas Contemporáneos Le vamos a compartir Este poema Que se llama La música infinita Dicen que ahora Escribo mejor Ahora aparece La otra voz El gran silencio Yo estoy seguro Que estoy muerto En las noches De nieve El secretario Del diablo Me dicta Sus memorias Veo sonrisas En el horizonte Un diploma Y mujeres desnudas Me están descubriendo Pronto encontrarán El espejo hueco Poesía donde vivo La música infinita Sin voz Y este otro poema Del libro De dormida Muerta O hechizada Que se llama Instantes Mientras te arrodillabas Para enjuagarte El cabello Tus brazos Se alzaron Mezclando Los gramos De la luz Como si estuviera Ardiendo El último secreto Y tu risa Mojada Fue necesaria Esta visión Para saber Que estamos solos En el mundo Tigres de espuma Donde aroma El precio Del instante Alejandro Smith Que ya está En el recuerdo A través De su alta poesía Y con quien Nos intercambiábamos Cartas y poemas Allá en la década Del 90 Cuando todavía No había internet Y había que escribirse Y esperar Tener esa paciencia De esperar unos días Pero la alegría Pero la alegría también De recibir justamente La correspondencia Del amigo O de la amiga Alejandro Smith Nuestro poeta De hoy En Generación Abierta en Radio Y bueno Nos tenemos que ir yendo Se terminó el programa Le agradecemos A Fabricio Guerrero Por todo su apoyo Y colaboración En la parte técnica Y nos vamos Recordando Que compartir los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias Desde la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Transmite AM1010 Onda Latina Gracias Gracias Gracias